La fama solidera TV presenta Ahora cumbia ¡Epa! Y vamos a bailar, y vamos a gozar La fama solidera TV presenta Vámonos Ricky Estás escuchando a DJ Iván Hernández De Galapa, Veracruz Ahí van saluditos Yo tengo una nena Yo tengo una nena Para guerreros con ideas Yo tengo una nena Yo tengo una nena Que baila bonito Yo tengo una nena Yo tengo una nena La fama sonidera TV presenta Yo tengo una nena, yo tengo una nena, yo tengo una nena que baila bonito Y vamos a bailar, y vamos a gozar ¡Hueva! 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 ¡Ahora! ¡Hueva! 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 ¿Dónde la cumbia? ¿Dónde la quena? ¿Dónde la cumbia? ¿Qué suene la cumbia? Esta buena cumbia ¿Qué suene la cumbia? Esta buena cumbia